Plantones ha adelantado por estos días el Sindicato de Trabajadores de Cafaba mostrando inconformidad por lo que señalan como irregularidades en el manejo de la caja de compensación familiar para los afiliados. Estas últimas protestas se dan porque ya conformado el Consejo Directivo, o sea, terminada la intervención el 21 de febrero con la resolución 0.1.10, ya se oficializa el nombramiento del nuevo Consejo Directivo. ¿Cómo está conformado el nuevo Consejo Directivo? Por cinco empresarios y cinco trabajadores. Estos a su vez se reúnen y componen una mesa directiva, que esa mesa directiva actualmente ya está oficializada, pero con muchas dificultades. Sostuvo Miguel Navarro, presidente del Sindicato de Cafaba, en enlace Radio 6AM, que los plantones seguirán hasta tanto el Consejo Directivo proceda a tomar decisiones de fondo en la entidad, en el edificio principal de Cafaba hay pancartas que reclaman la salida del director ejecutivo y el manejo transparente del presupuesto de esta caja. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla el mandato que dejó la resolución 0.1.10. Ellos saben que existe un contrato con el director administrativo que está supeditado a una continuidad, pero a través de una convocatoria. Pero ese contrato tiene un otro sí que le permite al director seguir en el presupuesto. Exactamente, hay un otro sí, pero ese otro sí me parece que lo que hizo fue crear esta crisis que se está dando al interior del Consejo Directivo. La prestación del servicio en la caja de compensación familiar Cafaba continúa realizándose de manera normal, puesto que las jornadas de protesta se realizan previo al inicio de las jornadas laborales. Es por esto que no se ha visto afectada la prestación de sus servicios. Sin embargo, el sindicato asegura que estos continuarán realizándose. Gracias.